Andrés Mauricio González Benavides, quien es militar del Ejército Nacional, fue judicializado por presuntamente estar involucrado en la muerte de su hijo de cuatro meses de nacido en hechos ocurridos el 21 de enero del 2023. Judicializar a militar por muerte de su hijo de cuatro meses de nacido. El juzgado segundo penal con funciones de control de garantías de Valledupar judicializó al militar Andrés Mauricio González Benavides, quien presuntamente estaría involucrado en la muerte de su hijo de cuatro meses de nacido. En hechos ocurridos el 21 de enero de 2023, de acuerdo con las autoridades, González Benavides se encontraba con su hijo en el lugar de su residencia ubicada en la urbanización Altos de la Popa de Valledupar cuando se registró este lamentable suceso. El menor de edad presentaba golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo que le ocasionaron traumas cráneo encefálico severo y además tenía fracturas en la costilla con objeto contundente, por lo que fue llevado al Hospital Rosario Bomarejo de López de la capital del Cesar donde falleció. La Fiscalía Octava Especializada indicó que funcionarios de la Policía Nacional y tropas del GAULE Ejército vía aérea en el aeropuerto de Saravena ubicaron un presunto responsable luego de una orden de captura por el delito de homicidio agravado. La Fiscalía considera que se trata de un homicidio doloso, es decir, se realizó de manera intencional ya que los golpes fueron contundentes. De igual forma indicó que la única persona que estaba con el bebé era el padre. Al parecer, este hombre anteriormente había realizado episodios de violencia doméstica contra su hijo, toda vez que el pequeño tenía golpes en el cráneo con objeto contundente. El acusado es oriundo de Río Frío, jurisdicción del Valle del Cauca, que inicialmente había dicho que los golpes del menor eran producto de un coche o caída accidental, pero los resultados de medicina legal demuestran todo lo contrario. Andrés Mauricio González Benavides podría pagar una condena de 33 a 50 años y no sería sujeto a ninguna rebaja de pena. En la tarde del pasado sábado se desarrollaron las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos. El sindicado no aceptó la responsabilidad. La audiencia de medida de aseguramiento fue programada para el martes 20 de febrero a las 4 de la tarde.